Hola, ¿qué tal? Buen martes. Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este día. Otro ataque a policías de vialidad se registró en Celaya en menos de 18 horas, pero ahora los dos agentes perdieron la vida dentro de la patrulla que conducían. Los hechos ocurrieron en la calle Morelos, a unas cinco calles de Presidencia Municipal. Fue una ráfaga de balas, quizá lanzadas desde otro vehículo en movimiento porque las balas pegaron en otros dos vehículos estacionados. Dentro de la patrulla 1615 quedaron los cuerpos sin vida de los dos agentes de policía vial sentados en el asiento del conductor y copiloto, ambos con múltiples heridas de bala en diversas partes del cuerpo. La zona fue resguardada por agentes de la policía. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Una ofrenda por las víctimas de feminicidio fue colocada en memoria por integrantes del colectivo Red Define Guanajuato, en plena plaza principal del municipio Zapatero. Con el lema, no alcanza todo el cempasúchil para guiar a todas las que nos quitaron, fue como recordaron a todas ellas que ya no están con nosotros y que fueron víctimas de la violencia. La ofrenda fue realizada con guacales, papel picado, velas, frutas, flores de cempasúchil, cruces rosas y fotografías de las víctimas. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La administración pasada olvidó acatar las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y se fue sin suspender al policía Pedro, quien actualmente enfrenta un proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de Cristian Giovanni de 12 años y de las heridas por arma de fuego que sufrió un joven de 11 años en Irapuato. Esto luego de un operativo que se registró en la colonia Las Américas por el aparente robo de un tinaco. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el elemento permanece activo en la Policía Municipal, aunque no recibe sueldo desde el 24 de junio que fue aprendido por agentes de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el Consejo Técnico de Honor y Justicia de la pasada administración no sesionó para determinar la suspensión del uniformado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx. Más tarde, ve el bloque informativo que te prepara Bania Jaramillo.